Hola a todos, aquí Tori22, 080, continuamos con Assassin's Creed Unity, vamos por el final En el capítulo anterior habíamos desagritado a Robespier los campos de Marte, creo que era por aquí, creo que eran los campos de Marte, a ver, Champs Mars, sí Y, pues bueno, lo había dejado que me había salido una señal extraña, y dije, pues bueno, vamos a verlo en el próximo capítulo Estaba viendo una película, no había apagado el juego y cuando me he vuelto a meter, el punto había desaparecido, o sea, no sé ni lo que era No tengo ni idea, toda la grabación de esta serie la he estado jugando en offline, no tenía internet, porque he estado en la montaña perdido unos días Y, ahora me estoy dando cuenta que me han salido símbolos que antes no los había visto, ¿vale? Sí que tengo cosas por aquí, que por aquí son cofres Nomad, pero me han salido unas cosas llamadas puntos Nomad Que no tengo ni idea, he cogido uno, por ver, ahora voy a coger otro Que a lo mejor, si no me han salido los puntos Nomad Era por el tema ese de que estaba yo conectado sin internet y ahora sí que lo estoy Son cositas como esta Que en teoría esto En teoría es para jugar a Al online, pero bueno Vamos a la siguiente misión Que sería Secuencia 12 Vamos a ir bajando Sería secuencia 12 O acto 12, parte 2 Vamos La caída de Robespierre Recibí tu mensaje, ¿qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespierre ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado ¿Qué? Sería mejor que lleguemos a él antes Aparace Luxemburgo ¿Qué demonios? Eran de la Guardia Nacional Escoltas de Robespierre Maldición, si lo perdemos Tranquilicémonos Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó ¿Qué es esto? ¿Habrá? Tranquilicémonos Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó Elis ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron una emboscada Tropas de la comuna de París nos atacaron Intentaban liberar a todos ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro Me quedé rezagada Se retiraron por esa dirección Merci Ve y encuentra un médico Si sigue detenido Lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano No llegarán muy lejos Con media ciudad levantada contra Robespierre Miraré en la prisión Tú sigue las revueltas Intenta encontrar algún rastro Vale Vale, intenta encontrar un rastro, ¿no? Encuentra Robespierre Pues aquí tenemos a unos muertos Ahí tenemos a alguien con quien habla Me parecía haber visto a alguien ¿Por dónde han ido? Siguieron por ahí Vale ¿Y Robespierre? Ahí abajo Ahí abajo Vamos a perseguirlo No queremos más tirado No me pone que tenga que coger Y que tenga que derribarlo Vale Gol ¡No, no, no! Si te pongo las manos encima te prometo que te saco los ojos Vale Gracias a Dios que ha llegado, señor La comuna está con usted Gracias, sargento Su lealtad le honra Entremos rápido Los soldados de la convención llegarán pronto Por supuesto Dejaré mi destino en sus diligentes manos Guau Me he trasladado aquí directamente No sé por aquí Va, sigo a ver hasta bien Los soldados de la convención nacional Han sido enviados para detener a Robespierre Y a sus seguidores Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas Mientras se aplica justicia Se anuncia también Que el ciudadano Robespierre Soy un buen tipo El ciudadano rió Y todos sus aliados Quedan declarados fugitivos A partir de ahora Cualquier ciudadano que los asienta Se unirá a ellos en la guillotina La justicia revolucionaria prevalecerá Vale Otro menos Está arriba Voy a esperar a que se dé la vuelta al otro Y voy a eliminar La alarma He hecho cosas Pero he hecho cosas de menos De los otros Assassin's Creed En serio Me parece mal No es que le hemos hecho 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 la ventana aquí Otro menos Va, vamos a ver Hay bastantes enemigos por aquí, ¿sabes? Lo bueno que tengo es que está en el ala derecha A la derecha de mi posición Ya que es cuando creo que la voy a liar A ver, lo que voy a hacer va a ser... Lo que pasa es que creo que me va a salir mal Ni caso No hace ni caso Bueno, vamos allá Pues no había nadie así Estaba durmiendo Vale Ya hay dos Vale, puertas abiertas con ganzúa Oh, qué mal No, no lo voy a hacer Pues no puedo Tiene que haber de alguna otra manera Tiene que haber de otra manera No puede ser que solamente sea esa la única No, no lo voy a hacer Vale Vale Va a dar alguna ganzúa Pero no... No me lo va a dar El problema es que por ahí está cerrado Por aquí también O sea que hay que entrar por la puerta Porque por ahí está también todo cerrado A no ser que se entre por aquí o por abajo No me deje disparar desde aquí No me deje No me deje No sé ahora mismo cuántas ganzuadas tengo. Pero se me antoja... no estoy atinado, ¿sabéis? Robespierre hará que nos maten a todos. Vale. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡No puedo saltar encima del tío este! No podremos defender este sitio si la convención ataca... ¡Ninja! 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 ¡Ninjaaa! Vale, esa me deja abrir, sin asúa Abusé a Germen hace horas Germen me advirtió sobre ti Eres uno de ellos, ¿verdad? Un asesino Ya no ¿Dónde está Germen? Elise No tenemos mucho tiempo ¿Dónde está Germen? No voy a hablar Pues escriba El temple Debía haberlo salido Espero que le guste la justicia revolucionaria ¡Apresadlo! ¡Wow! Me he sellado uno que se ha quedado sin dientes Madre mía cuando lo he dejado El templo Le ha pegado un tiro en la boca y la ha dejado sin dientes Va a tener que tomar papilla durante toda su vida Bueno, hasta que llegue a la guillotina Ahí ya no lo va a necesitar Vale Siguiente acto Es aquí Wow A ver, para venir aquí Templar Me va a hacer ir aquí Cuando ya podría venir aquí directamente ¿Sabéis? Eso es lo que me veo Pero Vamos a separar las últimas pantallas Esta creo que es la siguiente Y supongo que será larga Por eso Vamos a dejar el capítulo aquí De mientras Voy a Voy a restaurar la mercancía Porque no me queda Mira, ya no puedo estar en el clan de los asesinos Me pone por aquí Ya no puedo ir Y bueno, pues haremos el final A ver que nos encontramos Un placer estar con todos vosotros aquí Torio22380 Nos vemos muy pronto Hasta lo gente Chao ¡Suscríbete!